Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano, dientes, invierno, frío Aunque los días serán tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Pongo la nieve, espera el sol de primavera Mi amor, te espera Y este es el sabor de la voz del pueblo Miguel Carmona Miguel Carmona Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano, dientes, invierno, frío Aunque los días serán tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve, espera el sol de primavera Mi amor, te espera ¿Dónde estarás? Este es Mario Carmona Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti la luna es rara ¡Gracias!